Bueno mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a VicZ, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Antes de comenzar, recordaros que este tipo de contenido lo suelo generar en directo, tendréis el link a mis directos en la primera línea de la descripción y en segunda línea estará mi Instagram, donde si me seguís porque os gusta lo que hago seguramente os divertiréis, además es totalmente gratuito y a mí me haría muy feliz si llegáramos a los 10.000 seguidores, que estamos a tiro de 2.500 o por ahí, así que poco a poco vais llegando y yo os lo agradezco un montón porque quiero hacer aquello del swipe up y demás y me hace mucha ilusión hacerlo, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar en este vídeo? Vamos a hablar otra vez de si el Atlético de Madrid molesta realmente a los medios o no. No sabemos muy bien cómo explicar esto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, esta mañana, esto no, sí es de esta mañana, ¿verdad? Esta mañana el Atlético de Bilbao ha partido para jugar la final, ¿no? Bueno, la final de la Copa del Rey, ¿vale? Entonces, pues han ido aficionados, digamos, a mostrar su ánimo o animarles y demás en esa salida, ¿no? Vamos a ver aquí el rollo. Por ejemplo, en tiempo de juego, ¿no? Así ha recibido la afición de la Atlética a sus jugadores antes de que inicie el viaje a Sevilla. El golazo de gol, tal, bueno. Aquí vemos que obviamente, pues en fin, esto yo creo que no hay un metro y medio de separación entre personas. Que, bueno, en fin, creo que estaremos todos de acuerdo, ¿vale? Creo que estaremos todos de acuerdo en que no se cumplen aquí las medidas, ¿vale? Es obvio. Pero es que el partidazo de Copa ha tenido que recoger cable. ¿Por qué? Porque este era el tuit original que había puesto. Así ha recibido la afición de la Atlético de Bilbao a sus jugadores antes de que inicie el viaje a Sevilla. Pelos de punta, ¿vale? Como estáis viendo aquí, obviamente, no se cumple la reglamentación tampoco, ni muchísimo menos. Esto es totalmente ilegal, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que el partidazo de Copa y todos, absolutamente todos los medios, atizaron el día en el que, a la afición del Atlético de Madrid, el día en el que se recibió el Atlético de Madrid en el derbi. Que yo no estoy justificando esto, ¿vale? Porque yo lo veo mal tanto por parte del Atlético de Madrid y los aficionados del Atlético. Yo creo que está mal, sinceramente os lo digo. O sea, lo reitero. Creo que está mal. Pero lo que no puede ser es que a unos peor de punta, les comemos un poco así lo que viene siendo el miembro, qué bonito es esto, y a otros con el látigo. Yo sé que molestamos, pero es que, además, hay gente que dice, no, es que tenéis complejos porque decís estas tonterías, tal, es mentira. No, no, es que cada vez que puede enseñarlo, lo enseña. Reitero, desde el partidazo de Copa, desde la Copa en general y demás, hubo polémica, hubo palos y demás, casualmente con el Atlético de Bilbao son pelos de punta. Con el Atlético de Madrid eran otras cosas. He estado buscando el tuit, pero lo han debido borrar y no lo he encontrado, ¿vale? Pero me acuerdo perfectamente que atizaron al Atlético de Madrid y a sus aficionados aquí, pelos de punta. Pero ya no vamos a esto, chicos. Vamos a ver qué pasó en el marca, el diario de todas las aficiones. Despedida de campeones en Lezama. 2.000 seguidores a ropa del Athletic Club antes de la final de la Copa del Rey. ¿Vale? Veamos el vídeo. Es obvio que no se están cumpliendo las medidas de seguridad, fijaos. Es obvio que no se están cumpliendo las medidas de seguridad ni de coña, ¿vale? Pues oye, yo esto entiendo que es muy difícil de controlar. Ya tenéis aquí la primera en la frente, uno sin mascarilla, tal. Me da igual, me da igual que sea el Eribre, que es difícil contagiar. Mira, aquí otro pibe con su hija sin mascarilla, el pibe, ¿eh? Un genio. Ahí lo tenéis, espérate un segundo. Ahí está, el genio, ¿eh? Otro personal al lado, tal. Bueno, pues otro. Esto es obvio que aquí, mira, aquí este también con la nariz fuera. Es obvio que aquí no están a la distancia que tienen que estar. En fin, ¿vale? Que al final... A ver, esto es muy difícil de controlar. Volvemos a la controversia de siempre. ¿Por qué se puede ir a un concierto? Antes me decían durante el directo. ¿Por qué se puede ir a un concierto y no en partido de fútbol? Porque en el partido de fútbol va a pasar este tipo de cosas. Porque en un partido de fútbol es muy difícil controlar. Mira, aquí otro sin mascarilla, lo estáis viendo. Aquí otro sin mascarilla, lo estáis viendo. Aquí otro con la mascarilla bajada. Aquí otro con la mascarilla bajada, otro con la mascarilla bajada, otro con la mascarilla bajada. O sea, me refiero. Obviamente otro con la mascarilla bajada. Otro ahí también. Me refiero. Es casi imposible controlar este tipo de cosas, ¿vale? Por eso seguramente no se deje meter público todavía a los estadios de fútbol. Y sí a lo mejor se pueden hacer conciertos. Es muy, muy difícil, ¿vale? ¿Qué pasa, Manucho? ¿Cómo estás? Entonces, bueno. Al final esto es muy difícil de controlar. Y si haces un partido de fútbol con público, la previa de antes, el tema del cerveceo, la gente a lo mejor, muchos de ellos van a ir hasta arriba de alcohol. Porque hay gente que no sabe ver el fútbol sin beber. Cada uno hace lo que le sabe a los cojones. Yo no voy a decir nada. Yo no bebo, pero entiendo que haya gente que beba. Cada uno que va a consumir lo que quiera y tal. Es muy difícil de controlar. Pero bueno, aquí estáis viendo que de sobra no se cumplen. No se cumplen las medidas de seguridad. Esto es una desfachatez, realmente. O sea, si te paras a pensarlo con la que está cayendo, esto es una puta desfachatez. Es lo que hay. Y todos podemos pecar, ¿vale? Porque seguro todos hemos pecado. O sea, todos, por ejemplo, cuando tú vas a una terraza, en teoría tienes que estar con la mascarilla puesta, quitártela, tomarte lo que te estás tomando y no lo hacemos ninguno. Yo el primero, ¿eh? O sea, yo cuando voy a comer por ahí con los amigos me quito la mascarilla y como sin mascarilla. O sea, es lo que hay. Y deberíamos de, en teoría, ponernos y quitarnos la mascarilla cada vez que estemos bebiendo o comiendo. Se supone, ¿vale? Entre comillas. Entonces, bueno, no seré yo quien diga qué tal. Lo que me hace gracia, lo que me hace gracia es lo siguiente, ¿vale? Bueno, es que es obvio que no se cumplen las medidas de seguridad. ¿Vale? Es obvio, ¿vale? Que no se cumplen las medidas de seguridad. Ahora, mi pregunta es, a los señores de marca, el diario de todas las aficiones, marca, ¿por qué aquí, señor, yo no sé quién es usted el que pone esta mierda? ¿Por qué aquí esto es despedida de campeones en Lezama, 2.000 seguidores a Ropanality Club antes de la final de la Copa del Rey, vemos esta barbaridad de imágenes? Porque esto es una puta barbaridad de imágenes y no ponen nada en cuanto a esto. ¿Y por qué el día del derbi sí que las ponemos? ¿Por qué si las ponemos? Nos quedamos sin palabras. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la diferencia? Que unos, bueno, iba a decir, es que no van de rojo y blanco, no es que van todos de rojo y blanco. O sea, aquí no puedes poner ni la tontería del color de excusa, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Me lo puede explicar alguien? ¿Por qué despedida de campeones en Lezama, 2.000 seguidores a Ropan Athletic y aquí es, nos quedamos sin palabras y una carita de vergüenza ajena? ¿Por qué? ¿Por qué, señores de marca? ¿Por qué el partidazo de COPE tiene que recoger cable? Estos sinvergüenzas, que no hay que olvidar que fueron los de aquella, aquella, os acordáis en tiempo de juego, aquella basura de encuesta de que es más difícil que la ETI gane a la Champions o que vengan los marcianos. ¿Qué es más difícil? ¿Que entre ustedes hagan entre todos juntos un periodista siendo 40 tíos que supuestamente son periodistas? ¿Qué es más difícil? ¿Que ustedes entre todos juntos hagan un semiperiodista o que la ETI gane a la Champions? ¿Qué es más difícil aquí también? ¿Que entre el marca, entre todos los sinvergüenzas, que no son todos, porque hay gente que será súper válida, pero que entre todos los que son muchos de ellos sinvergüenzas, junten un puto periodista o que no lo hagan? ¿Qué diferencia hay de estas imágenes? Porque si me dijerais, cuidado, o sea, por ejemplo, mirad, el Athletic Club de Bilbao ha compartido un vídeo, muy bonito, por cierto, porque antes me ha venido alguien nada más a empezar el directo y me ha dicho, tío, es que mira lo del Athletic, es que no sé qué, son los hipócritas, los del marca, los de no sé qué, tal. Vale, voy a poneros el vídeo. Este es el vídeo del Athletic, ¿vale? Y yo lo he visto y he dicho, a ver, no es lo mismo, chicos, aquí está la gente muy separada, se ve a casi todos con mascarilla, es algo lógico y normal, lo estáis viendo, esto es idílico, estos están todos separados y tal, y he dicho yo, no, chicos, no es lo mismo, yo entiendo, porque yo he mirado, ¿no? Porque me han dicho, tío, estoy indignado porque mira lo que han dicho estos y mira lo que han dicho los otros y no sé qué y tal, y es que con nosotros nos atizaron y he dicho, a ver, no puedes comparar lo que se hizo aquí con esto, porque esto está bien. O sea, me refiero, aquí la peña está separada, todo el mundo lleva mascarilla, no hay aglomeración, no hay nada raro aquí, esto está bien, esto está bien. Pero claro, este es el vídeo que hago un partido del Athletic Club de Bilbao, ¿vale? Que yo no estoy metiéndome con el Athletic Club de Bilbao, cuidado, ni con los aficionados del Athletic Club de Bilbao, me estoy metiendo con los medios que dicen mierdas de uno y les comen los huevos al otro. Eso está feo. Pero claro, de estas imágenes a estas, hay un cambio bastante importante. Hay un cambio muy importante, son imágenes totalmente distintas. Y esta, esta imagen es un canteo, hermano. Esto es un canteo. Esto es un canteo. ¿Vale? Entonces, reitero, señores de marca, que yo sé que no me van a ver, pero si algún día me ven, señores de marca, no le da a ustedes vergüenza, porque a mí me dais vergüenza ajena. Poner aquí un leoncito todo guay, los correos todo guay, la Copa todo guay, despedida de campeones en Lezama, 2000, seguidores arropan al Athletic antes de la final de la Copa del Rey. Y el vídeo, lo ponéis aquí en la YouTube, el vídeo y tal. Y aquí ponéis, nos quedamos sin palabras, derbi madrileño. Hacéis nacional madridismo, me dais vergüenza ajena. 2000, seguidores arropan al Athletic. Nos quedamos sin palabras. Y reitero, ni esto está bien, ni esto está bien. Son situaciones lamentables en época de pandemia, donde bastante hacemos el ganso de manera individual, como para hacer el ganso de manera multitudinaria. Pero si esto está mal, esto está mal. Y si esto está bien, esto está bien. Que esto esté mal y esto esté bien, lo único que demuestra es que dais asco, que sois vergonzosos y que sois escorio humana a la hora de ser, o hacer, mejor dicho, periodismo, y que obviamente el Atlético de Madrid os molesta. Y por mucho que os moleste, os vais a joder porque os queda Atlético de Madrid para rato y Atlético para rato. Y mientras yo tenga aquí un pequeño altavoz en el que pueda denunciar todo este tipo de mierdas, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Aunque me vean 2000 personas, a que me vean 3000, aunque me vean 1500, me da exactamente igual. Porque sois vergüenza para con el periodismo. Y punto. Lo he dicho, chicos. Había mucha gente calentita con el tema. Me habían dicho que hiciera vídeo. Así que ya lo tenéis. Espero que os haya gustado. Bueno, os haya gustado. O que por lo menos os sirva para ver el tipo de mierda de prensa que tenemos en este país. Y que no consumáis. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo a todos. Opa, Atleti. Y por mucho que les molestemos, ahí vamos a seguir jodiendo la marrana porque es lo que hay. Somos el Atlético de Madrid. Y es obvio que molestamos. Por mucho que la gente que escuche esto a veces nos diga Es que es una victimita. Es que cada día que lo pueden demostrar, lo demuestran. Escoria periodística. Y es que es un tipo de mierda.